Te propongo un reto, llenemos las redes sociales con mensajes de amor, más corazones, menos violencia. Hagámoslo así, la próxima vez que te subas a un Uber pagando con tu visa débito o crédito, expreso mensajes de amor al mundo, a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, a quien tú quieras. Foto o video con el hashtag UberLoveConVisa. Los mensajes más originales que demuestren más amor serán premiados. De eso se trata. Visa, Uber y Joey Montana queremos un mundo más lleno de amor. En serio.